Nanda Kassi, una gorila cuya imagen se volvió viral tras una selfie con un guardabosques, perdió la vida. Así lo informó el Parque Nacional Virunga en la República Democrática del Congo. Murió en brazos de su cuidador, Bauma, luego de luchar contra una larga enfermedad. Ella fue encontrada en el 2007 con dos meses de edad, aferrada al cuerpo de su madre que había sido asesinada por milicias. El asesinato de su madre sirvió para que se hicieran reformas que fortalecieron la protección de los gorilas y este es su legado y también muy buena noticia, escuche bien, desde que Nanda Kassi nació, su especie ha crecido casi un 50%, esto en 14 años que fue lo largo que ella vivió. Así que se nos va, pero nos deja un legado y ahora tenemos más gorilas que tenemos que cuidar.